A la espera de más de 15 mil compradores, arrancó la edición verano 2018 de Expo Mueble Internacional y la edición número 30 de Tecnomueble Internacional, con la proyección de realizar ventas que superen los 500 millones de pesos. En el acto inaugural, Mercedes Abundis, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, destacó que se trata de las dos grandes plataformas de la innovación, el diseño y la creatividad en la industria del mueble. Añadió que con la presencia de 550 empresas, estos dos eventos son muestra de la fortaleza y liderazgo de los muebleros de esta entidad. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.